Al ritual del amor, ok, hay muchos rituales del amor, pero algo importante que puedes hacer, si tú tienes una pareja, agarras un papel, de preferencia de color rojo o rosa, si no lo tienes, pues blanco, con lápiz, lápiz, escribes tu nombre, tu nombre completo y le pones Y, el nombre de la persona que es tu pareja o que te interesa, después le pones polvo, polvo de canela, lo untas, y entonces le pones tres clavos de olor y lo envuelves hacia ti y lo pones adentro de tu almohada, si no tienes pareja, pones tu nombre y pones Y, el amor de mi vida que viene en camino, y entonces le pones la canelita, le pones los tres clavos de olor, lo enrollas, lo guardas abajo de tu almohada, y luego a esos papeles les pasa magia porque se pierden, se desaparecen, quién sabe qué pasa, pero pasa, y ustedes hagan ese ritual y háganlo esta semana y van a ver cómo atraen el amor.